Bueno, ya estamos aquí en un día especial, un día con muchas noticias, con mucha información y con una intención clara de sacar pecho. Hoy, familia, amigos, lo siento para los que no os guste, voy a sacar pecho porque cómo me gusta cuando pasan estas cosas. Vero Brunati ha ido a un programa de aquí de Cataluña y ha, digamos, matizado su información sobre Leo Messi, dándonos la razón a la información que nosotros teníamos y a la que, según muchos, nos llevaban mentirosos. Así que voy a sacar pecho, sí. Vamos allá. ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Nuevo vídeo, nueva entrega de las Más que Noticias. Como os digo, día histórico. Yo creo que va a ser un día histórico. Antes de empezar el vídeo, te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis. Es gratis, no te van a cobrar. Nunca jamás. Y ayudas un montón a este pequeño gran canal y a este pequeño gran proyecto de ser algo de comunicación e información del Barça, alternativo a lo que ya hay, a lo que manejan los grandes poderes. Aquí somos libres. Libres como la canción de Nino Bravo. Digo que es un día histórico y no es porque todo Twitter Barça haya decidido ponerse el escudo del Barça detrás de su foto de perfil, que me parece una buena campaña para apoyar al Barça, sobre todo cuando los del Real Madrid se están poniendo el escudo del Inter. O sea, luego somos nosotros, ¿no? No entiendo nada. No solamente por esto, sino porque Vero Brunati ha visitado la Sotana. La Sotana es un programa, un podcast que se hace aquí en Cataluña que, vamos, contrasta un poco el humor y el fútbol. El fútbol, en este caso, el Barça. Repasan la actualidad blaugrana, pero lo hacen con un poquito de sorna y un poquito de ese humor mordaz que les caracteriza y para mí son los mejores. O sea, yo los veo siempre, todos los martes los veo, porque me parece algo exageradamente guay. En este programa, además, han pasado grandes personajes como son Gerard Piqué, Jan Laporta, Víctor Fon. Han pasado un montón de protagonistas, desde exfutbolistas, deportistas de élite, Marc Gasol, bueno, un montón de gente que siempre es importante porque están en un momento de su vida en los que, bueno, quizá están en el punto de mira de la actualidad y ahí se sueltan un poco y cuentan cosas muy interesantes. Es el caso de Vero Brunati, que hace escasa una semana sacaba el tuit bomba que salió en todos los sitios y dijo Leo Messi será futbolista del Barça el 1 de julio de 2023, así que la Sotana rápidamente se puso en marcha y la trajo. Y evidentemente mi sorpresa esta mañana cuando me he puesto el podcast mientras recopilo información para hacer el vídeo y he escuchado las declaraciones de Vero Brunati matizando un poco el tuit. Parece que no lo tiene tan claro Vero Brunati, el tuit que dijo de que Messi iba a volver. A la pregunta directa que le ha hecho el presentador a Vero Brunati le ha dicho Oye Vero, ¿es cierto lo que dijiste en el tuit? ¿Messi vuelve 100% seguro al Barça? Vero Brunati ha recogido un poco de cable, ha dicho 100% seguro no es nada en el mundo y yo creo que se están trabajando las cosas para que así sea, pero 100% no es, no es seguro que vaya a venir. Ha recalcado y ha dicho que su información no viene del entorno de Messi a pesar de que sabe que a Messi le gustaría en su día volver al Barcelona que su información viene por parte del club y que desde el club le han dicho que están interesados en reactivar esa relación con Messi para que todo mejore. Algo que ya os conté yo aquí hace un mes y que mucha gente vino aquí a decirme que era mentira. No, que no sé quién ha dicho no sé cuánto, ya os dije yo. A mí lo que me han dicho desde el Barça, porque al entorno de Messi no llego, es que, bueno, el Barça está interesado en mejorar la relación. De ahí a lo que valga, ya veremos. Y llega el momento de sacar pecho porque a la pregunta directa a Vero Brunati de ¿Ha sido ya en Laporta el que ha llamado a Messi? ¿Han hablado? ¿Se han encontrado? ¿Hay un punto de encuentro? Vero Brunati ha sido súper tajante. Laporta y Messi no han vuelto a hablar ni creo que lo vayan a hacer de manera rápida. Messi no quiere saber nada de Laporta y Laporta está todavía un poco resistente a hablar con Leo Messi. Los contactos han sido a través de los entornos, pero la relación entre Laporta y Messi no existe. Ni llamadas ni whatsapps. No existe. Y aquí os digo, saco yo pecho, porque no veas la de carros de mierda que me he tenido que comer. Todas estas semanas de gente súper pesada que venía aquí a decirme que no sé quién había contado no sé cuánto de una llamada del otro de la moto. Bueno, yo os decía, la información del club, y si es así, me están engañando desde el Barça, es que nadie te asegura que Laporta y Messi hayan hablado por teléfono. Los entornos sí, ya os lo expliqué, el entorno de tal, el entorno de Pascual, quieren que mejore la relación, porque evidentemente Messi es una leyenda del Barça, pero ellos no han hablado directamente, es totalmente falso. Bueno, pues aquí lo tenéis directamente desde el entorno directo de Leo Messi, que es Bero Brunati, que es muy amiga del futbolista. A ver si así nos dejan en paz con el temita. ¿Que Messi le gustaría volver al Barça? Evidentemente. ¿Que al Barça le hace gracia retomar la relación con Messi? Evidentemente. ¿Que Laporta y Messi no han hablado ni de momento se espera que lo hagan? Así también es. Engolo Kanté queda libre en 2023 y podría ser la ganga favorita del Barça para reforzar el medio del campo. Recordad que queda libre de contrato este mismo verano y que el Barça, como ya os contábamos ayer en Más que Pelotas Televisión, si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí arriba, ha iniciado contactos con su entorno de manera directa para intentar pescar al centrocampista actualmente del Chelsea. Recordad que os contábamos que Engolo Kanté le gustaría o le gusta más la idea de poder quedarse en la Premier League, pero que ante una llamada del Barça evidentemente todo podría cambiar. Bueno, pues el Barça está sondeando ya su entorno, como también ha sondeado al de Jorginho, otro futbolista que también le parece gustar para esa posición de Busquets. Se parecen como un huevo, una castaña, Kanté y Jorginho, y también Busquets, pero bueno, no sabemos tampoco los planes que tiene Xavi. Sabemos que Kanté es un futbolista que cubre mucho medio del campo, que tiene buena salida de balón y que puede jugar en las tres posiciones, pivote e interior. Y Jorginho sería más un pivote técnico tipo Busquets. Veremos lo que pasa con estos dos futbolistas, pero hay que estar atentos a cualquier futbolista que quede en el mercado libre. Como, por ejemplo, el señor Leimier, futbolista del Leipzig, alemán también, que podría ser el tapado del Barça para el centro del campo según publican ciertos medios. En 2023 queda libre también, es un futbolista también mediocampista, joven y que no va a renovar tampoco. Al parecer han puesto al Barça tras la pista de este futbolista, del que se tienen muy buenos informes y como queda libre, pues el Barça podría llegar a firmarle. Esto todo viene porque Mateo Alemania hizo unas declaraciones y dijo que cualquier futbolista que quede libre en 2023 será valorado por el Barça porque es un mercado que nos interesa muchísimo. Así que bueno, calma también con esto porque ahora van a salir 750.000 nombres y todos van a ser vinculados al Barça. Así que calma, calma con esto. Pero vamos, que hay que tenerlo en la agenda, que el señor Leimier también tiene muy buena pinta. Yo he visto un par de partidos del chaval y me parece que tiene aquello que dices tú, la toca, la toca un rato grande. Había mucho miedo del Barça con el tema de la reventa. Sabéis que desde aquí, lo publicamos en la comunidad, que desde aquí le habíamos puesto al Barça todas las pruebas que nos llevaban por mensaje directo de un montón de gente que estaba viendo como en plataformas, Mil Anuncios, Biagogo... Bueno, habían plataformas de socios y socios realquilando y vendiendo sus abonos y entradas como locos para el partido contra el Inter. Bueno, pues le pusimos toda esa información a manos del Barça y el Barça nos dijo que no le preocupaba en exceso porque el Inter solo había retirado el 38% de las entradas de esas 5.000 que tienen hábiles. O sea, un poquito más de 1.500 entradas es lo único que han retirado los aficionados del Inter. Así que no se espera que sea una invasión. No obstante, el Barça ha activado ya el protocolo y en ese protocolo se va a investigar a toda esta gente que vuelve a hacer reventa, a hacer negocios con sus abonos. No entenderé nunca que te hagas socio, que pagues una pasta además para tener un abono, que es una pasta gansa, y que luego lo realquíle para hacer negocios. O sea, ¿qué sentido tiene? Pues dáselo a otra persona. O sea, regálaselo o no, pero véndeselo a alguien. Es que no entiendo esta manera tan sucia de hacer negocio con un club de fútbol. De verdad que no lo voy a entender en la vida. Eric García ha hablado de muchas cosas en una entrevista que ha dado en Sport 3, antes del previo encuentro a esa Champions League contra el Inter de Milán, y ha hablado, entre otras cosas, de los últimos resultados. El juego en la segunda parte del partido contra el Celta podría haber sido bastante mejor, pero al final, en este tipo de partidos, lo que cuenta es ganar. Por ejemplo, el año pasado, partidos así, se nos escapaban y perdíamos puntos. Totalmente cierto, Eric, totalmente cierto. Lo que tienes que entender también es que nos preocupe, nos preocupe porque nos preocupa mucho la poca intensidad que hemos visto últimamente en los partidos. Esperemos que no sea nada y sea que estabais todos centrados en el Inter de Milán. Sabemos lo que nos jugamos. Jugar en casa es una ventaja para nosotros. Sabemos que la afición va a estar con nosotros como toda la temporada y espero que tengamos una gran noche para devolvérselo. Evidentemente que sí, el Spotify espera llenazo y que toda la gente empuje. Curioso para mí, lo más curioso, cómo ha descrito su relación con Ansu y cómo ha descrito a Xavi Hernández, si Guardiola, que si Luis Enrique. Cuando Ansu llegó a la Masía, su familia no estaba aquí en Cataluña, así que venía a mi casa a pasar los fines de semana. Ahora pasamos todos los veranos juntos y confiamos mucho el uno en el otro. Últimamente lo veo con muchísima confianza, con buen ritmo y está entrenando muy bien. Espero que se recupere pronto porque nos ayudará. Es un jugador con mucho talento que no se merece haber sido castigado tanto con las lesiones. Bonita relación entre Ansu y Eric y que además viene de hace muchísimo tiempo. Qué bonito esto, ¿eh? Crecer al lado de un amigo tuyo y llegar al primer equipo tiene que ser una pasada. El gran kit de la cuestión. ¿A quién se parece Xavi como entrenador? Para mí Xavi es una mezcla entre Guardiola y Luis Enrique. La idea de qué juego que tienen los tres entrenadores es prácticamente idéntica, es normal. Cada uno tiene sus matices, pero se trata de presionar tras pérdida, circular rápido la pelota y la salida de balón que sea lo más limpia posible. Es lo que siempre ha caracterizado al Barça y por eso los tres son iguales. Evidentemente son tres entrenadores de escuela Barça totalmente, pero es cierto que nunca me había planteado esto, ¿eh? Xavi es una mezcla entre Guardiola y Luis Enrique, es cierto. Tú ves al Barça y es cierto que amasamos mucho la pelota, que somos todavía trascendentes a través del balón, que nos gusta circular la pelota, tocar... Pero sí que es cierto que también aplicamos mucho más el juego directo, que es un poco lo que añadió Luis Enrique, así que viene ahí por Eric. Ha habido cambio de planes con respecto al árbitro del Clásico. Ya empiezan las cosas raras que a mí no me gustan. José María Sánchez Martínez podría ser el árbitro designado para el partido entre el Real Madrid y el Barça en el Santiago Bernabéu. Y por su parte, Ricardo de Burgos Bengo Echea estaría en la sala VAR. Esto es porque había un árbitro asignado y de repente lo han cambiado y ya empiezan los cambios raros. Y no sé si es por presión del Barça, por presión del Madrid, no sé por presión de quién es, pero no me gustan nada estos cambios a mí. Sin más, creo que es buen árbitro, su sexto Clásico ya. Así que tiene ya, pues digamos, experiencia total en estos partidos. Esperemos que no hayan cosas raras, como siempre. Esperemos que no las hayan. Terminamos, como siempre, con noticias rapiditas. Información curiosa, la que sacaba Sport creo que era ayer, que dicen que el Barça tiene miedo a que haya bizcoto entre Inter y Bayern por la operación Lewandowski, que se dejen ganar y no sé qué. Bueno, yo creo que estas cosas no existen ya, ¿no? Vamos, me parece ridículo pensar que un equipo como el Bayern se deje ganar para eliminar al Barça. Bueno, me parece ridículo. Aparte que si te pillan, te meten una multa que se te cae el pelo. El Barça, el Barça tiene todavía 23 kilos, millones por facturar, porque todavía no se han cobrado un montón de las ventas, entre ellas Coutinho, etcétera, etcétera, de las que se han hecho. También se presentó ayer Griezmann oficialmente en su nuevo contrato hasta 2026 por el Atlético de Madrid, a lo que dijo que estaba muy contento de estar allí y que es donde siempre había querido estar. Bueno, eso no decía ser el último documental. Pero bueno, nueva baja en la defensa para el Barça y ahora todos es cuando os tiráis de los pelos, pero el titular es un poco engañoso porque es Chad y Riyad, que al final no va a poder estar con el primer equipo porque lo han convocado al Barça B porque es pieza fundamental, absoluta y decisiva en el cuadro de Rafa Márquez. Vuelve al B porque lo necesitan allí el agua como el agua que se bebe y ya está. Chad y Riyad pues vuelve a su equipo. Esperemos no tirarnos de los pelos y esperemos que todo salga bien. Koundé, Koundé, ojo Koundé porque puede llegar al Clásico. Lo más seguro de hecho es que llegue al Clásico. Al Inter está totalmente descartado, pero digamos que al Clásico llegaría en buenas opciones de jugar e inclusive ser titular. Era un 80-85 de forma, nos comentaban hoy fuentes internas del club. Así que se celebra porque Koundé ha sido pieza fundamental mientras ha estado sano. ¿Y tú qué piensas de todo lo que hemos dicho aquí? Aquí abajo, mira, aquí abajo me puedes dejar todos tus comentarios. Si te ha gustado el vídeo, es un like, es muy fácil y nos ayudas un montón. Y te espero como siempre en el siguiente vídeo aquí en Más que Pelotas. Un saludo y visca el Barça.